sí pero si lo sabe quedate con eso y la otra comunidad a la otra comunidad el norte porque de ese en el norte yo voté en el sur el patrón no a mí me estaban pidiendo me estaban pidiendo los otros días pero porque no te clona porque no te clona y yo le dije yo le decía bueno es que todavía aquí no está el sistema de clonar tal vez no no pero de estado sin duda desde que te conozcan va a ver ya clonarte y es posible si bien no me siento muy complacido muy feliz de llegar a todos los hogares y por supuesto todos se dan el ojo el lujo de verme a mí ahí quería comentarle que yo le hablaba a mí no me gusta hablar mucho de farándula primero yo desde eso hace tiempo pero de vez cuando en vez analizo la farándula y a mí me chocó que una figura como Mami Jordan que está en la cárcel Mami Jordan una dama una muchacha ella está en la cárcel mirenla ahí a Mami Jordan ella está en la cárcel y han denunciado que le han saqueado la casa ajá que le han saqueado la casa como es posible que se aprovechen de una circunstancia así para saquearle la casa de Mami Jordan se llevaron hasta la cuchara ay Dios ¿eh? ¿y con qué va a comer cuando salga? pero que le den un permiso que venga a cerrar su casa que venga a cerrar su casa le llevaron hasta la cuchara ahí va el problema y el vehículo no se sabe dónde está ay Dios ¿eh? o sea que cuando mira a ver la limpiar y a Roche a Roche al gran Roche ¿verdad? pues lo dejaron en la cárcel es una pérdida de tiempo para aquellas personas que están buscando la variación de la coerción la medida de coerción es una pérdida de tiempo no solamente para Roche sino también para la gente que está acusada de delitos más graves y más altos como por ejemplo en los casos Medusa los casos Coral los casos todos esos casos de corrupción que andan por ahí pierden su tiempo buscando salir de la cárcel o que le varíen la medida de coerción ¿por qué? porque esa presión mediática que hay ¿pueden entender? no va a permitir que salgan a su casa ¿pueden entender? entonces están perdiendo dinero con sus abogados y perdiendo tiempo bueno eso le sirve para coger el aire de la calle un ching pero es una pérdida de tiempo si tuvieran en San Cristóbal o Baní yo no le digo nada digo inténtenlo porque en San Cristóbal y Baní la justicia de San Cristóbal y la justicia de Baní tienen unos juegos independientes son como independientes de la de la capital y hacen a veces lo que le da la gana por allá y nadie se puede meter con eso pueden entender pero Rochi Rochi RD pues se va a quedar lo han dejado lamentablemente lo han dejado en la cárcel por un caso del que nadie lo acusa pero parece que la fiscalía insiste en continuar con ese caso que ya ustedes van a ver como en cualquier momento la fiscalía también deja eso deja eso porque ya como que la melodía se le está gastando ¿me entiende? vamos a la pausa a ver volvemos en breve chau chau